Tu nombre, Ricardo. Iria Delgado Merino, directora del DIP Manzanillo. Bueno, comentarte que también tenemos un sector vulnerable dentro del DIP que también tiene muchísima importancia para el trabajo de este, el sector de los niños. Por ese motivo, Cinépolis tiene un programa que se denomina un programa social dirigido a grupos vulnerables que se denomina Vamos a Cinépolis. Este consiste en películas que de alguna manera llevan un mensaje para los niños. Un mensaje, por ejemplo, ecológico como es la película Río 2. Cinépolis me hizo el favor de invitar a 500 niños que fueran estos niños de escasos recursos económicos y para ver la película el día de hoy a partir de las 10 y media de la mañana. Así como también se les va a proporcionar palomitas y refrescos. Le pedí el apoyo a la coordinadora del PANAR porque ellos tienen mucha relación con el sector vulnerable como son los niños a través de difusores infantiles, a través del trabajo infantil, así como también de adicciones también. Y también tenemos los CAIN como atendemos niños. Entonces todos los niños, de alguna manera, a través de los diferentes programas del PANAR que entienden, hoy están viendo esta película tan hermosa que habla de la fauna, Río 2 en Cinépolis. Por esa sensibilidad social, porque son niños que les cuesta trabajo, o por el costo, asistir a este tipo de películas, a este panocines. Y bueno, hoy nuestros niños están recibiendo un aprendizaje acerca de la flora y de la fauna del mundo, del cuidado y de la convivencia y de la relación que debe haber con ellos. Y pues también darle una gracias a Cinépolis porque se preocupa por los niños que menos tienen. Totalmente agradecer a la sensibilidad social que tiene Cinépolis. Y bueno, esperamos que también nos apoye ahora que viene el adulto mayor, el adulto mayor en agosto. Ojalá también nos puedan proporcionar una película para ellos. Ellos quieren ver la película Dios no está muerto. O dime qué te dijo Dios también. Y bueno, tenemos 27 grupos que ojalá también los podamos premiar. Con Vamos Todos a Cinépolis.